Muy buenas gente, aquí Javi un nuevo vídeo. Como ya sabéis, si grabo aquí abajo quiere decir que están mis pares arriba, entonces no voy a hablar muy alto. Este vídeo es un poco diferente, ¿vale? Porque hay una empresa que se puso en contacto conmigo para hacer unas reviews, es decir, unboxings de toda la vida, ¿vale? Y me dijo, mira, te damos un presupuesto de 80 dólares, creo que eran, para que gastes en nuestra web en ciertas categorías que nosotros te diremos y puedes escoger productos dentro de esos 80 dólares, dentro de esas categorías y te lo mandaremos. La única condición es que tú has de mostrar los productos y explicar un poco cómo va la web. Y he dicho, bueno, vale, ¿por qué no? Y diréis, vale, ya estás haciendo spam, no sé qué. Este lo he hecho mirando para mí, pero la empresa me ha dicho que si el vídeo tiene repercusión y tiene bastantes visitas, bueno, tampoco hace falta millones, ¿vale? Pero si tiene visitas, unas cuantas, que me seguiría mandando producto. Entonces yo lo que he pensado es, en vez de gastarme esos 80 dólares en cosas para mí, que vosotros entréis en la web y si queréis cosas y tenéis dudas, me digáis, mira, yo quiero que cojas esto porque tengo dudas de si comprármelo o no y quiero que lo muestres para ver cómo es, para resolverme las dudas. Pues yo ese dinero me lo gastaré en cosas que vosotros tengáis dudas y las mostraré a través del canal, ¿vale? En vez de coger cosas para mí, como he hecho ahora, pues cosas que vosotros queráis que yo muestre, por si tenéis dudas, resolverlas, ¿vale? No sé si os gustó la idea o no, quiero que lo dejéis en los comentarios, al igual que si tenéis dudas del producto, me lo dejéis aquí abajo, ¿vale? Si os gusta la idea, me lo comentáis y si queréis que muestre cosas, me dejáis abajo el enlace del producto o el nombre del producto, mejor el enlace porque a veces hay problemas y yo me pondré en contacto con la empresa y le diré, mira, mándame esto, 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 porque hay gente que tiene dudas de comprarlo o no, yo lo muestro y así le resolvo las dudas a la gente y lo compra. Así que nada, gente, os explico un poco. Esta página web es tipo Aliexpress, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es otra marca, también viene de China, se llama Banggood, ¿vale? Dejaré el enlace de la página web aquí abajo y aparte de eso me van a dar un código promocional para mí, es decir, si compráis a través de mi código os harán descuento y de momento no lo tengo, pero cuando suba el vídeo lo pondré en la descripción aquí abajo, ¿vale? Para que tengáis el código y eso, os dejaré el enlace de la web, el enlace de mi código, si es que hay enlace o mi código directamente, no sé. En la descripción os dejaré toda la información, ¿vale? Y he preguntado los envíos, cómo serían más o menos y a mí me han tardado un par de semanas, pero claro, para hacer esto, cuando, ya sabéis que las empresas cuando mandan algo para promocionarse, te lo mandan al momento, pero me han dicho que en México tarda un mes y el resto del mundo depende de dónde vaya. ¿Qué pasa? También hay envío pagando, si pagas te llega antes, si no pagas te tarda más, ¿vale? Yo lo digo porque le he preguntado todo a la página web para poder daros la información entera y no digáis, vale, pero no me estás dando información. Pues es eso, ¿vale? Es una página como Aliexpress, tenéis la web que os dejaré en la descripción y también hay la aplicación móvil, ¿vale? Ya os dejaré mi código de descuento y lo dicho, si queréis, si miráis página web y tiene de todo, o sea, de todo, ropa, accesorios para el móvil, accesorios para el coche, cosas para jardín, cosas para casa, de hogar, tiene de todo, ¿vale? Me dejáis aquí abajo el enlace de lo que digáis, hostia, esto me gusta, pero es que no hay comentarios, no hay puntuaciones, no me fío. Mírame esto y sube un vídeo mostrando esto. Yo, sin problema, lo voy a pedir, lo voy a mostrar y os resolveré las dudas, ¿vale? Aparte de pedir el producto, pediré información a la gente para que me dé toda la información del producto, ¿vale? Dicho esto, he tardado cuatro minutos porque solo me han traído cuatro cosas porque es una página web muy barata, ¿vale? Pero yo he pedido cosas, un pelín de eso, ahora hay una cosa carilla, el resto es barato, pero bueno, para que me entendáis, ¿vale? Para chicos trans hay prótesis, hay arneses, hay de todo, ¿vale? Para que lo sepáis, porque también he mirado eso porque digo, vaya, que es como Aliexpress, voy a mirar si hay eso. Lo que no he mirado si había binders, creo que hay fajas y camisetas con presoras, pero no sé si binders como tal, ¿vale? Pero bueno, hay, los paquetes vienen en bolsas así, como Aliexpress, rodeados de esta espuma, cosas delicadas. Y he pedido un smartwatch, ¿vale? ¿Qué he de decir de este smartwatch? Lo voy a, ¿vale? Para que veáis qué modelo es. Entonces, no os imaginéis que es un smartwatch original, porque no, ni os imaginéis que sea una réplica exacta, ¿vale? Bueno, voy a abrir la caja para que veáis, viene con espuma para proteger, viene con una caja de estas para proteger, viene lo que es el reloj y el cargador para enchufar solo el USB, el cable, ¿vale? Yo ya lo he configurado para no tener que estar aquí una hora haciendo el vídeo, ¿vale? Es así, ¿vale? Estéticamente es igual, ¿vale? Lo voy a encender de mientras, mantiene expulsado, a ver cuándo se le acaba la batería, bueno. Lo voy a dejar así de mientras, ¿vale? Para que veáis. La musiquita es un poco rayante, sí, pero bueno, no se va a ver, ay mamá, ¿qué pone? Conectándose, ¿vale? Os cuento un poco, es como la función de móvil, no sé si se verá bien, a ver si lo puedo, vale, sí. Tiene hora para llamadas para mensajes, tiene aquí el botón de encender, es de bloquear también, ¿vale? Que lo sopares. Le das y si le vuelves a dar tienes el reloj, ¿vale? Si tocas, cambias el reloj y aquí, ay mamá, que lo usé una vez, vale, si desplazas tal. Si tocas, no me acuerdo cómo iba, genial. Ay mamá, que lo usé un día para abrirlo y tal. Ah, vale, sí. Si deslizabas el reloj para un lado o para otro, voy a enfocarlo. Tiene las opciones, ¿vale? ¿Veis? Tiene todas las opciones. Tiene para modo noche, para dormir, para hacer deporte. Esto no me acuerdo qué era. Sé de guisimo. Yo lo tengo en español porque ya lo configuré, como digo. ¿Qué más? Tiene esto de aquí, es una cámara, ¿vale? No es HD, obviamente, ¿vale? Para que no os hagáis ilusiones. Tiene para redes sociales tipo Twitter, aquí está Facebook, Internet, Bluetooth y tal. Lo podéis conectar al móvil. Yo lo he conectado desde iPhone y va desde el iPhone, ¿vale? Porque hay cosas que no van al iPhone por Bluetooth. Y os quería enseñar la cámara aquí. No sé si se va bien. Vale, es que no tengo luz y como la cámara no es de alta calidad, pues no se ve bien. Pero bueno, algo se ve en las cajas, ¿vale? De allí. Porque la cámara está aquí, entonces se ve ahí, pero ¿veis? Si tapo, se tapa. Para que veáis, mirad, mi dedo, ¿veis? Ahí me va. Para que veáis cómo se ve más o menos. No es alta calidad, pero bueno. Tiene la tapa aquí y, como no, en la esquina. Tiene para levantarla. Y tiene la batería, ¿vale? Si se la quitáis, que ahora no la voy a quitar, le podéis meter la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria, ¿vale? Para las fotos y tal. Es decir, no es un smartwatch, pero bueno, que está bastante bien. Así que no. Y veis, tiene hasta el teléfono. Para que llaméis. Pero ya te digo, tarjeta SIM. Después de esto, eso solo lo he cogido para mí. Es lo único que he cogido para mí por probar y tal. Porque quería una pulserita de deporte. Porque camino mucho durante el día. Trabajo y quiero ver más o menos cuánto hago. Y no me quería coger las típicas pequeñas. Quería probar algo así diferente. Después he cogido dos cosas para mi perra, ¿vale? Para Lua, ¿vale? Porque a Laika ya es mayor y ya le hemos comprado miles de cosas. Pero, bueno, es esta bolsa, ¿vale? Viene así de grande, pero viene esto. Eso, un peine para perros. Pero, claro, es de púas pequeñas. Y Lua es una mastina que casi tiene un año. Entonces tiene el pelo grueso y duro. Entonces esto yo creo que no le va a servir para mucho. Pero, bueno, ahí está. Si no, para la Laika. Pero, bueno. Como veis viene esto en chino, pero aquí viene en inglés. Que es tipo, lo que os digo, es tipo Aliexpress. O sea, pero bueno, que está muy bien. Luego he cogido esta bolsa, ¿vale? Muy bien esta bolsa. Que me acaba de llegar ahora, por eso he grabado el vídeo. Y vienen muchísimas cosas, ¿vale? Era un pack de juguetes que había para perros. Y, bueno, vienen en estas bolsas, ¿vale? Vienen empaquetadas en estas bolsas que no vienen sueltas, ¿vale? Pero yo la abierto, ¿vale? Le he cogido esta pelota dura. De esas que son duras de morder. Porque le están creciendo los dientes. Y está todo el puto día mordiéndome la ropa. Entonces, pelota dura, ¿vale? Y después, esto lo compro aparte. Y después me venía un pack de estos. A ver. O dos. No sé si era un pack o dos packs diferentes, ¿vale? Creo que en un pack venían estas, ¿vale? Son huesos de goma. De esos de goma. Goma dura, ¿vale? Por lo que digo. Porque para que muerda. Venían en bolsas de estas. Pero lo he quitado para que sea más dinámico el vídeo. Una pequeña y una grande. Empezaré dándole el pequeño porque es cachorra, ¿vale? Es más grande que yo. Pero es cachorra. Empezaré dándole este. Y cuando lo rompa, pues le daré este. Y después venía un pack. Que era todo esto, ¿vale? Toda esta bolsa. Y viene un hueso de cuerda. Aquí es todo de cuerda ya, ¿vale? Un hueso de cuerda. Como veis es del tamaño de mi mano. Luego viene una cuerda con un hueso de goma. Es de goma. Este sí que es duro de verdad porque ni se dobla, ¿vale? O sea... Y lleva puntitos de estos que... A mí me duelen, chaval. Luego una cuerda con pelota. Esto parece un llavero de estos para bebés. Con pelota. Un palitroque de cuerda, ¿vale? Para que veáis que es cuerda. Interesante. Y luego el típico lazo con dos bolas en la punta, ¿vale? Ahora os voy a grabar a ver cómo reacciona Lua ante el hueso de goma, ¿vale? Mira, Lua. Mira. Corre. Corre. Le gusta, le gusta. Le ha gustado. ¿Te ha gustado Lua? Sí. ¿Te ha gustado? Eh. Es. Ya tienes pa' morder. Lua. Eh, contenta está. Eh. Bueno, como ya habéis visto, le ha gustado. Así que nada, gente. Lo he dicho al principio del vídeo. Eh, tenéis abajo la página web, la aplicación, el nombre para que podáis descargarlo. Y seguramente mi código de descuento o mi enlace de descuento a la web. Así que nada, gente. Lo he dicho también, que si queréis ir a la página web y tenéis dudas en comprar algo porque no hay comentarios, no hay puntuaciones, pedírmelo a mí. Me dejáis el enlace aquí abajo para que yo lo pida a la gente. De Van Gogh y me lo manden y yo haga una review, un unboxing, como queráis decirlo. Y os muestro el producto para resolver vuestras dudas, ¿vale, gente? Así que nada, gente. Un saludo y un abrazo fuerte.